Los tres goles a Holanda El tobillo del Diego, la enfermera de mentira Las hazañas del goico y del canigia Las lágrimas en Corea, la barrera de Contra Suecia Así somos, de ilusión con vida eterna Siempre acostumbrados a sufrir Siempre acostumbrados a sufrir Sabe la celestinata y ponerte a sentir Hoy estamos acá con vos Dale a mi vida, ponerte campeón Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón No hay excusa para decir que no Si siempre es tuve, hoy estoy con vos Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón Qué lindo es volver a verte Dando todo por tu gente Por un pueblo de energía diferente Quiero volver a encontrarte Dibujándonos tu arte Por la gloria Dando pasos de gigante Siempre acostumbrados a sufrir Calzarte la celestinata y ponerte a sentir Hoy estamos acá con vos Dale a mi vida, ponerte campeón Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón No hay excusa para decir que no Si siempre es tuve, hoy estoy con vos Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón Siempre acostumbrados a sufrir Siempre acostumbrados a sufrir Hoy jugaremos de una vez por todas Con gloria a vivir Hoy estamos acá con vos Dale a mi vida, ponerte campeón Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón No hay excusa para decir que no Si siempre es tuve, hoy estoy con vos Cuando la sangre tira, me queda salida Y gritas Argentina con el corazón No hay excusa para decir que no Gracias por ver el video.